¡Carnalillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy SaoCelta y pues bueno, les doy la bienvenida a un vídeo muy rápido. Ya ven que en el vídeo anterior les estaba comentando el vídeo de la Minecon 2019 resumen. Por cierto, si no lo has visto te lo dejo aquí abajo en la descripción o al final del vídeo un enlace directo para que cheques todo lo nuevo que se viene al Minecraft. Entonces bueno, ahí les comentaba sobre la capa dorada que están regalando los compañeros de Mojan para los Minecraft Bedrock Pocket Edition. Sean simplemente hay que ir aquí a la Marketplace de nuestra aplicación, carnales, les va a aparecer aquí un recuadro. Por cierto, tenía la duda si se podía en versión pirata y original. Yo soy pirata y pude, entonces simplemente hay que darle acá en el cuadro de Minecon Live Funderscape. Le damos un toque y nos va a llevar a la pantalla de descarga. Totalmente gratis, por cierto, no sé si esto sea por tiempo limitado, así que carnal te recomiendo que vayas a hacerlo ya de una vez. Solamente le das al botón que dice gratis y se va a comenzar la descarga. Ahora, acá hay un detalle, no sé si es porque yo soy pirata, los originales acá adinerados nos pudieran ayudar comentando aquí en el vídeo. Sí, esto también les pasa a ustedes. Una vez que yo descargué la capa, solamente me puede o me deja ponérsela a Alex y a Steve, a los personajes ya predeterminados por el Minecraft. A mi skin personalizado, que por cierto ya regresó Ezio por fin, no me dejó. Ahora, bueno, miren acá también les iba a enseñar el Minecraft Earth, nuestro skin especial. Recuerden que les dije cómo obtenerlo. Espero que ustedes también lo tengan, carnales. Les digo, no sé si hay una manera, imagino que posteriormente habrá alguna opción de ponerle esta capa a tu skin personalizado. En cuanto la descubras se los estaré anunciando. Igual si tú ya lo sabes, te agradecería que lo compartieras acá abajo, para que todos podamos saber cómo hacerlo. Entonces, pues bueno, carnal, simplemente era para avisarte eso, que si se pudo, si se pudo descargar esta capa, ve rápido por ella. Y bueno, nada más agradecerte por estar viendo este vídeo. Te decía, aquí hay una descripción, en la descripción va a estar el vídeo de la Minecon 2019. O al final también te dejo las series del canal, Minecraft, el camino hacia el dragón y Dead Space, que le vamos a estar continuando a través de streams. Carnal, muchísimas gracias por haber estado por acá. Te agradezco tu tiempo. Si eres nuevo, suscríbete, comparte el canal para que estés bien, bien enterado de todo lo que se venga para el Minecraft. Está en este bonito canal de La Madriguera Gamer. Muchísimas gracias por su tiempo, carnales. Los veo más a ratito en el livestream que vamos a estar haciendo del Dead Space. Que pasen un excelente día. Muy buena vibra. Bye. Bye. Bye.